En 3, 2, 1... Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a estudiantes, compañeros y compañeras del centro universitario, al encargado del centro, a Don Nelson, a las dos candidatas, al señor candidato, una con su presencia, y agradecerle a Onda UNED por la cobertura que está dando a este evento y que sabemos que en centros universitarios y en sede central y en algunas partes del país y el mundo seguro están viendo esta transmisión. Para el Tribunal Electoral Universitario es un trabajo que venimos haciendo con las dos candidatas y el candidato de visitas a centros universitarios en función que ellos intercambien sus planes de trabajo para el proceso convocado Rectoría 2014-2019. Por parte del Tribunal, agradecer la asistencia y vamos a tener una serie de bloques, una serie de actividades y donde vamos a poder interactuar con las dos señoras candidatas y el candidato. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Violeta, que es nuestra delegada aquí en el centro universitario de San José, para que dé una palabra de bienvenida. Buenas tardes. De parte del centro universitario de San José, de funcionarios y estudiantes, le damos la cordial bienvenida a los candidatos para rectoría y le damos las gracias por venir a compartir con nosotros sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Violeta. Con las dos señoras candidatas y el candidato vamos a tener una agenda que ellos ya están acostumbrados, ya la hemos aplicado en diferentes centros universitarios, pero para los presentes vamos a compartirla. Y van a tener 10 minutos para hacer la presentación de sus planes de trabajo, ideas y planteamientos alrededor de este tema. Un espacio de preguntas para el auditorio. Podemos hacerlo a micrófono abierto. También tenemos unas hojas también para el que quiera reactar la pregunta, la puede hacer. Después de ese periodo, cada candidato va a tener 8 minutos para contestar en ese proceso y van a tener una réplica de 6 minutos para que aborden o amplíen sus respuestas. Y hacemos un cierre de 2 minutos para que ellos den un saludo final de la actividad y con eso daríamos por concluido esta convocatoria. Sin más por el momento, no bien, darle la palabra a los protagonistas de esta convocatoria al proceso de rectoría 2014-2016. Le haríamos la palabra a doña Marlene Víquez, seguidamente doña Rosa y don Guillermo Carco. Probando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a don Nelson, diseño, por permitirnos hoy estar acá y al personal del Centro Universitario de San José, al tribunal, por llevar a cabo este tipo de actividades que nos permiten exponer nuestras ideas sobre lo que debe ser la universidad en el próximo quinquenio. También agradecer a Onda Onel, que nos permite llevar también el mensaje a todas las personas que escuchan Onda Onel. Esta servidora, primero quiere expresar que si en algún momento su tono de voz se eleva o consideran que fuera lo normal, no es porque esté enojada, si no es porque a veces cuando soy una mujer muy apasionada y defiendo con vehemencia lo que creo que es la universidad, entonces, pues subo la voz, pero es normal, es parte de mi personalidad, así que para que lo tengan presente. Mi plan de trabajo consiste en seis ejes. El primero es la persona, que es el eje principal del presente y el futuro de la UNED. ¿Cuál persona? La razón de ser de la UNED, que es el estudiante. Y es aquí donde quiero destacar que la preocupación central, como fui tutora por 31 años, me doy cuenta de que la universidad debe realizar todo su mayor esfuerzo, pero siempre para brindar servicios académicos, administrativos y vida estudiantil de excelencia, de manera que se garantiza el ingreso y la permanencia y el éxito del estudiante. El otro es lo que tiene que ver con los funcionarios. La universidad no son las paredes, los edificios. La universidad la constituimos, la comunidad estudiantil, los funcionarios y las funcionarias. Y los fines que la guían son su ley de creación y los objetivos para los cuales fue criada. Con respecto a los funcionarios, me interesa fortalecer la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y diálogo permanente, con oportunidades de formación y capacitación, y un salario acorde con sus funciones y responsabilidades. Si bien el salario no es el principal razón para motivar a una persona, sí considero que es un aspecto importante para sentirse que la labor que realiza cada persona es reconocida. El segundo es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Aquí lo que me interesa es que la universidad se visualice con una visión integral del planeamiento académico. Y cuando yo digo una visión integral a qué me refiero, es que se debe planificar en función de los centros universitarios, de las actividades sustantivas de docencia, extensión e investigación desde los centros universitarios. Porque la universidad se desdobla en los centros universitarios. Es ahí donde se da la relación universidad-sociedad. Es ahí donde se le da la cara a la comunidad nacional de lo que es la UNED. Y esa planificación entonces debe hacerse, no en función de lo que indica o que requiere la sede central, sino en función de lo que requieren los centros universitarios en todo el país. Aquí quiero destacar que me interesa, en este momento hay una relación 80-20 con respecto a la población estudiantil. 80% está en el Gran GAM, que va desde Cartago hasta Palmares, y el 20% solamente en las zonas alejadas. Mi propuesta es balancear ese porcentaje, porque la UNED por su ley de creación fue creada para llegar a las poblaciones más vulnerables. Si bien es cierto, poblaciones vulnerables hay en todas partes precisamente por una situación de iniquidad que existe en el país, lo fundamental es que la UNED no se consente solamente en el Gran GAM, sino que pueda llegar a las zonas más alejadas. Y que un estudiante que paga la misma matrícula que paga un estudiante de San José, tenga los mismos servicios académicos y de vida estudiantil como lo tiene el estudiante de San José, independientemente si es de Upala o de Zambito o de cualquier zona alejada. Me interesa aquí fortalecer las becas estudiantiles. En el 2009 se hizo un cambio sustantivo y se ha hecho por parte de la administración en conjunto con el Consejo Universitario por el Fortalecimiento de las Becas. Esta servidora comprobó que un elemento esencial para que muchos estudiantes de la universidad no deserten es contar con una beca que les permita seguir adelante. Recuerden que más del 60% de la población estudiantil de la UNED son mujeres, cabezas de familia, muchas de ellas, y que requieren del apoyo para poder salir adelante. Me interesa también que se complete la plena delegación y desconcentración administrativa con los centros universitarios, que es la política que se llevó a cabo o se aprobó en el 2010, por lo que tomó como fundamento la creación de la dirección de centros universitarios en el 2001, cuando se creó la dirección y pasó de ser una coordinación a ser una dirección, y eso se le levantó el estatus a la dirección de centros. Paulatinamente lo que digamos es que los centros universitarios se constituyan en sedes universitarias con espacio académico propio, con vida académica propia, y eso es la gran aspiración que tenemos muchos funcionarios y funcionarias de la UNED. No una UNED concentrada en Sabanilla, sino una UNED que logre llegar a todas las regiones del país. Luego, ustedes verán que ahí hay algunas cosas importantes que por tiempo no me da tiempo referirlas, pero que bueno, voy a contestarlas. Sí me interesa la reforma al estatuto orgánico, cortar con la verticalización de la estructura de poder que hay en la universidad, y que realmente haya mayor flexibilidad en la toma de decisiones, y para eso hay que modificar el estatuto orgánico. Una sola persona es la que lidera el consejo de rectoría, el consejo universitario, y la asamblea universitaria, y eso hay que romperlo para que realmente seamos más flexibles y más efectivos. Luego tenemos una parte que es, que me interesa con respecto a la universidad y sociedad, es que en el caso de los estudiantes, es la creación de espacios de diversa naturaleza, para que los estudiantes se sientan partícipes de la vida universitaria y académica de la universidad. Aquí, digo por esto, conforme el centro sea más pequeño, me doy cuenta que hay un, yo diría que entre comillas, pero existe un mayor sentimiento de pertenencia a la universidad. Cuando el centro universitario es más grande, yo creo que el sentimiento de pertenencia es más débil, y eso me parece que hay que fortalecer, hay que ir deduciendo ese sentimiento de orfandad, para fortalecer más bien que se sientan orgullosos e integrados al quehacer de la universidad. Viene la internacionalización y la cooperación, pero como respaldo a la excelencia académica. Y aquí, digo el mismo dicho en todo lado, es como el fútbol. Si queremos ser buenos en fútbol, tenemos que acodiarnos con otros equipos externos. Igual sucede con las universidades, más con todos los procesos de globalización, pero siempre como respaldo. Es importante de ese respaldo académico las pasantías. Hoy se requiere que los estudiantes tengan otra visión, que tengan posibilidad entre los mismos programas, hacer pasantías para ver qué de sus programas en otros países se está haciendo, porque hay un contexto que pide una mayor diversidad y amplitud de criterio, inclusive para trabajar de manera intercultural o multicultural. Finalmente, se menciona ahí lo que es el desarrollo del talento humano como el eje 5, y en ese sentido lo que me interesa es fortalecer todo lo que es la formación y capacitación, pero en particular me interesa que exista un programa que forme o que prepare las generaciones que van a liderar a la universidad en los próximos años. Hay un cambio generacional y me preocupa de sobremanera que muchos funcionarios y funcionarias desconozcan cuáles son las raíces de la UNED, cuál es la misión tan noble que tiene la UNED y que se está dejando de lado pensando en una universidad que supuestamente moderna, pero que para moderna, si quieren, tendrían que cambiar la ley de creación de la UNED, que es muy clara. Si queremos otra universidad, tendríamos que ir a cambiar esta ley a la Asamblea Legislativa. Y finalmente, en el PGE 6, lo que tenemos es cuál es la visión que tiene esta servidora de cómo mira la universidad al concluir el periodo de los cinco años. Lo demás, ustedes lo pueden ver en el brochure, y cualquier duda o pregunta que tengan encantada, la contesto en el periodo de ahora de los ocho minutos que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. A nuestros compañeros, doña Marlene, don Luis Guillermo. Una vez más, estamos tratando de dar a conocer nuestras ideas. Don Nelson, gracias por recibirnos hoy en este centro que usted dirige. Y por supuesto, a todos los compañeros, amigos, que nos siguen por Onda UNED, que ha sido un medio que ha permitido hacer llegar nuestras ideas a diferentes puntos de este país. Bueno, como yo no tengo tanta trayectoria como don Luis y como doña Marlene, yo empiezo presentándome. Mi nombre es Rosa María Vindas, soy una mujer herediana, la menor de 13 hermanos, y una persona que mi papá y mi mamá, que tuvieron muchos hijos, soy la número 13, nos inculcaron una serie de valores, que son los valores que han guiado mi forma de ser y los cambios que en las diferentes instituciones a las que Dios me ha permitido acceder he podido generar. A veces los cambios no son cambios radicales. A veces los cambios, simple y sencillamente, se refieren a volver la mirada a lo que quienes desarrollaron un proyecto era lo que pretendían. Y por eso, mi plan de trabajo se centra básicamente en cinco ejes. Un eje referente a la calidad. Calidad a todo nivel. Calidad en la parte administrativa. Calidad en la calidad humana. Calidad en la parte académica. Calidad en servicio al estudiante. Calidad en materia de nuestros programas, en nuestra currícula, y calidad en el país. La UNED es una institución que para los recursos que tiene y la cantidad de funcionarios, y perdón, a la cantidad de estudiantes que atiende, puede demostrar con números que es una institución muy eficiente. Pero es necesario dar a conocer esos números. ¿Por qué? Porque en materia presupuestaria y en materia económica, solo cuando demostramos que somos eficientes, podemos reclamar para que se nos considere como tal. Entonces, ese es mi primer eje. Mi segundo eje es tecnología. Somos una institución que desde que fuimos criadas, y estamos destinados a educación a distancia. Con el desarrollo tecnológico día a día, se hace cada vez más necesario la incorporación de tecnologías para poder ser eficientes en esa educación a distancia. La tecnología que incorporemos en nuestros aspectos metodológicos, no implica que sea la misma para todos. Tenemos que buscar la mejor tecnología. Ahorita en el mercado hay muchas facilidades que pueden incorporarse a la pedagogía para cumplir nuestra función de educación a distancia. Pero no se puede dar una receta única para todo mundo, porque la tecnología per se no resuelve los problemas. Y posterior a estos dos ejes vienen los ejes que más marcan el cambio que desde mi perspectiva quisiera incorporar a la UNED. Primero que todo, son metodologías internas de la UNED. El respeto a las competencias. ¿Qué quiere decir doña Rosa Vindas cuando habla de respeto a las competencias? Al César lo que es del César, como dirían los abuelos. ¿Qué quiere decir Rosa Vindas? Si don Nelson es la persona encargada del centro universitario, que con su equipo de trabajo puede llegar a determinar qué es lo que este centro universitario necesita, ¿por qué otra persona tiene que venir a opinar al respecto? Si los estudiantes son los que saben a dónde les aprieta el zapato, si los estudiantes son los que saben que un profesor no está dando la talla, si los estudiantes son los que saben los problemas que están teniendo para poder entender un determinado curso, ¿por qué no son ellos a los que se les escucha? Y buscamos las soluciones de lo que ellos necesitan. Si en un determinado momento una instancia universitaria es la encargada de los aspectos laborales, ¿por qué tenemos que dejar que otras instancias que son no contratadas para eso las que tengan que definir en materia laboral? ¿O por qué son otras instancias las que jerarquizan recursos si hay una instancia con todo un equipo de trabajo a la cual se le paga para que haga esa labor? ¿Qué quiero decir con esto? La universidad estatal a distancia tiene una serie de unidades, tiene una serie de dependencias especialistas en los temas, pero desgraciadamente a la fecha no hay puertas abiertas, a la fecha las decisiones los toman un grupo centralizado de poder que yo guardando el respeto tiendo a decirle a los dioses del Olimpo porque saben de todo y no saben de nada. Y entonces son los que definen qué, cómo, dónde y para qué. Y ahí está el error cuando respetamos las competencias y cuando nosotros a ese error le agregamos la inequidad existente en la UNED, se nos complica un poco más. ¿Y por qué inequidad? Porque resulta que cuando nosotros tenemos problemas de calidad, cuando nosotros tenemos problemas de respeto a competencias, cuando nosotros tenemos problemas de inequidad, todos esos elementos juntitos nos llevan a una mala administración. Yo estoy postulándome a un puesto de rectoría, es un puesto donde según el artículo 28 del Estatuto Orgánico, es el puesto que debe velar por la buena marcha de la institución en materia administrativa. Por eso yo no creo en la reelección y es una de las promesas que hago. Yo de llegar a ser rectora lo primero que elimino es la reelección. Yo, si llegara a ser rectora, elimino el que el rector sea el que presida el consejo universitario, porque el rector no está para ir a hacer políticas, está para ir a ejecutar la administración. Yo, de llegar a la rectoría, eliminaría al rector, o me eliminaría como rectora, propondría como primer punto de la asamblea representativa, el eliminar a la rectoría de una asamblea representativa, que inequitativamente tiene porcentajes diferentes para todos y todas las unedianas y los estudiantes. Inequidad. ¿Qué quiero decir con inequidad? Quiero decir verme en una institución donde más del 60% de los funcionarios no tienen derecho. No tienen derechos, porque si vemos quiénes van a votar, son los propietarios, son los estudiantes con algunas condiciones. Y eso ha pasado, ¿cuántos años tenemos en la UNED? Treinta y pico. Y eso ha pasado treinta y pico de años. ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Por qué no se ha resuelto? Si nosotros respetamos las normas, y respetar las normas no solo es respetar la ley de creciente de la UNED, que ojalá volviéramos a ella, es muy buena. La UNED estaríamos no solo dando cursos de grados y posgrados académicos, estaríamos compitiendo en realidades nacionales, dando cursos técnicos, sacando carreras técnicas, porque el artículo 5 de la ley no lo permite. Entonces, ahí, ahí es donde yo quiero ir, quitar inequidades. Inequidades, de manera de que no tengamos indicadores para medir un centro. ¿Cómo puede ser que un centro que tenga un número de estudiantes tan... definamos 500, 400, 600, no tenga un presupuesto proporcional? Y hayan centros con 100 o 150 estudiantes que tienen mayores facilidades que el centro que atiende más gente. Eso no se puede permitir. El regreso a la normativa, el respeto, el respeto a las normativas va a ser lo que nos ordene. Quien vive para servir, sirve para vivir. Y desde esa perspectiva, si nos entregamos por entero, si respetamos las normativas, vamos a solventar muchos, muchos problemas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial a Doña Rosa, Doña Marlene. A ustedes, compañeras y compañeros del Centro Universitario, en la persona de Don Nelson, su director. Estudiantes, un gusto tenerles aquí. Y sobre todo, a los compañeros y compañeros del Tribunal, en su ardua y difícil labor. Saludo a la representación del Centro Universitario de Guápiles. En este proyecto de información me parece importantísimo tener un respaldo que esté promoviendo en las regiones lo que se está haciendo en San José. Muy gustoso de poder estar aquí y satisfecho de poder venir a proponer mi nombre, en este caso, para la rectoría de 2014-2019. Y lo hago orgulloso y satisfecho, porque la evolución que ha tenido la institución en los últimos años ha estado acorde a las necesidades, no sólo de lo que requiere la sociedad costarricense de la UNED, sino que también ha estado acorde a lo que el país ha estado demandando en cierto momento. En ese sentido, el ver cómo la UNED se levanta después de una crisis del 2008-2009 y ver cómo se logra ir caminando a ser una universidad que hoy día en el país se le respeta como a cualquier otra institución, y eso es todo un logro por el hecho de que en todos estos años el modelo de educación a distancia en algún momento fue visto de una manera como si fuera un método menor a la presencialidad. Y hoy día la evolución que ha tenido la educación a distancia nos permite ver que la tendencia más bien en el mundo, lejos de ser la presencialidad, la tendencia es la educación a distancia. Entonces, en ese sentido, los parámetros que existen para visualizar lo que puede ser la UNED ahora, lo que puede ser la UNED en 5 años, o en 10, o en 15, son parámetros que nos obligan a nosotros a pensar exactamente qué clase de institución es la que queremos. Cuando vemos la evolución que está teniendo en la educación a distancia, ahí encontramos razones suficientes para pensar que vamos por el camino correcto. Que estamos haciendo planteamientos de una institución madura que a sus 37 años, a pesar de ser una institución en edad muy joven, ha demostrado que con muy poco presupuesto, tan solo el 7% del FES, ha hecho grandes cosas, y en muchos casos más que otras universidades. Yo tengo que recordar aquí qué clase de institución somos y cuáles son nuestras limitaciones. Recordemos que existe un fondo de educación superior, ese fondo de educación superior que está distribuido de una forma eniquitativa, donde para poder obtener un 5 se lo tenemos que quitar a alguna otra. Y aún así, la UNED ha venido tomando recursos de las otras universidades y ha logrado establecer una dinámica de crecimiento presupuestario que nos permite visualizar mejor el futuro. La Universidad de Costa Rica tiene un 57% del Fondo de Educación Superior. La Universidad Nacional tiene un 22, casi un 23%. El Instituto Tecnológico, más de un 12%. Y nosotros, un 7%. Pero aún así, tendemos la población de 24.000 estudiantes en todo el país, con una matrícula constante en los últimos 8 o 9 años, donde hemos sobrepasado los 19.000 estudiantes. Entonces, en este momento, de una coyuntura de país que todos nos sentimos muy orgullosos de lo que es Costa Rica hoy. Ayer, asume un nuevo presidente, asume un partido político que nunca había gobernado, donde existen personas que nunca habían sido políticas, pero se enfrentan a una realidad de país donde cada vez les exigimos más. Y es obvio pensar que esas personas que van a estar a cargo de esta nación en los próximos años, van a exigirnos más a nosotros también. Y es por eso que como universidad, tenemos que pensar exactamente cuál es este proceso y en qué estamos. Esta no es una situación fortuita. Esta es una situación especial donde nosotros, como institución, tenemos que pensar exactamente qué es lo que queremos para el futuro. Y ante esa coyuntura que existe de país, nosotros no estamos para venir a inventar. Ante esa coyuntura que está en el país, nosotros tenemos que aferrarnos al liderazgo que ha tenido la UNED en los últimos años, a nivel nacional, e inclusive también junto con las otras universidades. Es por eso que lo que estoy planteando para poder asumir la rectoría en el 2014-2019, en primera instancia, es ofrecer el liderazgo y la visión que hemos tenido en estos años. No estamos en tiempos para experimentar. No estamos en tiempos para arriesgar. La voz que ha levantado la UNED a través del tiempo es una voz sincera, franca, y se nos ha escuchado, se nos ha respetado y se nos respeta. Y en ese sentido, lo que pesa y en mucho es la experiencia. La experiencia de lo que ha logrado la institución a nivel del Consejo Nacional de Rectores, a nivel del Consejo Superior Centroamericano, y otros congresos y consejos a nivel mundial, donde la UNED sigue siendo sorpresa de muchos. Además de eso, ante esta necesidad de aprovechar la experiencia institucional, que estoy seguro que no podemos arriesgar, viene la necesidad de hacer un replanteamiento en el orden institucional, para poder que, con el liderazgo que se puede venir desde la rectoría, plantearle a la institución, modificaciones urgentes, para poder gestionar de una manera adecuada. Esa gestión, cuando hablo de gestión adecuada, me estoy refiriendo a la necesidad de modificar, al interno de la institución, aspectos que no permiten a un rector poder hacer su función. Hay cosas elementales que la institución tiene que cambiar, que tiene que revisar, y que tiene que articular ya. Y esos son los planteamientos que estamos haciendo para poder ofrecer ese dinamismo, y esa acción que se necesita, que nazca desde la UNED para la comunidad, pero no la UNED sola, no la UNED independiente, no el centro independiente, esa articulación que debe existir en los tres elementos que he venido insistiendo, que son fundamentales, para poder ofrecerle a Costa Rica lo que necesita. El primero de ellos, ustedes, el centro universitario. El segundo, ustedes, estudiantes. Centro universitario y estudiantes, trabajando en función de la comunidad. Tres elementos que tienen que estar muy bien articulados para comprender cuál es el papel de la UNED, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Si tratamos de avanzar y nos sentimos amarrados en aspectos donde en estas alturas del siglo XXI, año XIV, no se respeta la autonomía académica en la institución. No se respeta inclusive, y en muchos casos, la autonomía que debe tener, y dada como esencia y espíritu de una universidad pública, que la vemos en la libertad de cátedra. Eso tiene que modificarse. La autonomía que se debe ejercer en el sector académico, que nace desde las escuelas, para nuestros estudiantes, debe tener peso y consolidado. No tiene que estarse concentrando todo en el consejo universitario. El consejo universitario pretende seguir haciendo lo que históricamente ha venido amarrando a la institución. Y eso es lo que tenemos que ir modificando. Tenemos también que un proceso de mejora de trámites, y creo que los estudiantes, por lo menos así me lo han hecho saber, a lo largo del país, están muy satisfechos por las modificaciones que se están haciendo en la página web, donde cada vez el estudiante tiene que venir menos al centro universitario. Y vamos en función de lograr que el estudiante tenga que venir al centro universitario única y exclusivamente cuando sea necesario. Esta es una educación a distancia tendiente a utilizar en principio las bases más sólidas de la solidaridad costarricense. y en segundo utilizar herramientas que están a disposición de la educación. Las tecnologías en educación son fundamentales, pero no tecnologías como tarros que son, sino lo que queremos es que nuestros estudiantes aprendan a usar estas herramientas para su bien. Ahora podemos continuar en el periodo de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias más bien a las dos candidatas y al candidato por su exposición y compartir las ideas y el pensamiento sobre el plan de trabajo planteado para esta rectoría 2014-2019. Abrimos, en este momento vamos a abrir el proceso de preguntas que podemos hacerlo a micrófono abierto. también se pasó una hojita para el que quisiera hacerla por escrito también la podría hacer. Entonces, ya este espacio es el de ustedes y el tribunal nada más da el micrófono a aquel o aquella que quiere conversar. Sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Méndez, soy estudiante del CEU San José. Tengo varias preguntas pero voy a hacer una y tal vez si puedo haré las otras. En el Estatuto Orgánico de la UNED, en el artículo 9, se indica que el Congreso Universitario es una instancia de reflexión y orientación del quehacer de la universidad para conocer los asuntos de interés institucional que proponga la instancia que los convoca. Y en el artículo 15 del mismo Estatuto se indica que los acuerdos del Congreso Universitario se comunicarán al CEU para que los pongan en ejecución en lo que corresponda. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo apoyarían las iniciativas estudiantiles que fueron y serán aprobadas en los congresos universitarios considerando que los estudiantes no podemos esperar respuestas después de más de un año o que nunca nos brinden una respuesta? ¿Qué iniciativas ustedes realizarían? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Somarribas. Yo soy estudiante de la UNED y además soy funcionaria de la UNED también. quiero hacer un par de preguntas. Sin embargo, quiero primero agradecer al Tribunal Electoral por este espacio que nos da. Me parece muy valioso y me parece que en años anteriores y en procesos anteriores desde que yo he estado en la UNED no he visto un proceso tan democrático con tanta cobertura. En esto también tiene mucho que ver en la UNED y creo que eso es mucho valor y además llega a enriquecer el proceso no solamente para los y las estudiantes como nosotras que tenemos que tener criterios para elegirlos a ustedes y para poder ser más críticos a la hora de ejercer nuestra elección para la rectoría sino también me parece muy importante porque además queda en acceso para futuras dudas o consultas que uno tenga en relación de lo que ustedes hacen en sus planteamientos de trabajo entonces agradecerles a LASIC los compañeros del tribunal por esta realmente importante labor que están haciendo yo quisiera hacer mi pregunta relacionada con la pertinencia de la oferta educativa que desarrolla la UNED y que ha venido desarrollando la UNED en este momento todos sabemos que por las características de la UNED y la atención que tiene hacia las poblaciones prioritarias tiene que ser una educación a distancia con ciertas características y con ciertas particularidades me gustaría saber en su plan de trabajo que es lo que ustedes están proponiendo para que esta oferta académica sea contextualizada y se fortalezca de esta forma la relación entre el centro universitario y el estudiante o la estudiante de forma de que realmente la estudiante o la estudiante salga con una carrera que pueda con la que pueda conseguir trabajo ¿verdad? que es también una prioridad para los y las estudiantes y de qué forma también con qué están respaldando esto ya que a la fecha yo no sé si han habido estudios de criterios de pertinencia ¿verdad? que brinden datos claros sobre cuál ha sido la deserción de estudiantes en qué en qué periodo de la carrera ¿verdad? no se salen es decir con qué fundamentos y con qué información ustedes van a tomar las decisiones y cuáles son las acciones que se piensan tomar en este sentido porque es claro que él o la estudiante también necesita o tiene la urgencia de tener una carrera universitaria y la universidad la UNED tiene competencia con otras universidades tanto estatales como públicas como privadas ¿verdad? que ofrecen carreras cortas también y que ofrecen posibilidades para que él o la estudiante también haga otra salida entonces se habla de que bueno de que la universidad ha crecido en matrícula y que y que esto es muy importante pero ¿qué tipo de matrícula? en otros en otros foros se ha visto qué tipo de matrícula es esta son estudiantes que entran y salen o son estudiantes que terminan sus carreras que al final de cuentas creo que esa es la mejor inversión social que se puede hacer y esto me lleva a cerrar con una reflexión de acuerdo de acuerdo a lo que ustedes mismos han expresado en su presentación sobre todo porque estamos en proceso de cambio ¿verdad? se tomaron como dijo don Luis Guillermo se tomó ayer posesión un nuevo partido político que esperamos nos haga ¿verdad? como una buena labor política y una buena labor en su en su funcionamiento como gobierno entonces creo que hay que hacer esas lecturas esas lecturas y esos contextos son muy importantes entonces esto va relacionado con la pregunta ¿cómo la universidad hace lecturas de contexto y cómo las aplica de acuerdo a la oferta académica también? Buenas tardes mi nombre es Mario Ruiz gracias por el espacio esto es muy bonito y para mí muy importante con respecto al estudiantado ¿verdad? tenemos que saber qué es lo que piensan cada uno o todos de los postulados mi pregunta es para el señor Luis Guillermo Carpio usted indica en internet que las universidades hemos sido y debemos seguir siendo territorios de libertad y respeto debemos ser ejemplo de universidad pluralidad diversidad y respeto en relación a la libertad y el respeto ¿qué acciones realizará usted de manera concreta para resguardar la libertad de expresión de los estudiantes cuando es limitada por altas autoridades estudiantiles como por ejemplo cuando un estudiante amenaza a otro estudiante o un estudiante intimida a otro estudiante aprovechando su posición política muchas gracias gracias buenas tardes mi consulta sería mi nombre es Alejandra Alejandra Saborio soy estudiante de acá del CEU San José ¿qué están proponiendo ustedes como candidatos para generar espacios de integración estudiantil y educación no formal para los centros universitarios y en nuestro caso en el centro universitario de San José gracias buenas tardes mi nombre es Rodman del centro universitario San José de Carrera Negocios Internacionales mi pregunta va dirigida a don Luis Guillermo Carpio referente a una carta de estudiantes que enviaron el año pasado haciendo una solicitud referente al pago de la cuota estudiantil que se da para la federación de estudiantes don Luis dice que él en otros debates lo ha escuchado que él está no entiendo escuchar la voz del estudiante en el facebook también he visto que tiene quiere el acercamiento escuchar al estudiante pero en el acta de en el acta número 2279 del 5 de septiembre usted se dirige a ese grupo de estudiantes como muy muy desagradablemente porque les dice que no tiene una pertenencia a la universidad y les dice a ese grupo de estudiantes que son estudiantes de paso que son estudiantes que llegan y se sientan a hacer exámenes y seguramente se van entonces cuál es probablemente si usted lee esa acta es la 2279 del 5 de septiembre entonces yo me pregunto o sea si los estudiantes venimos y hacemos valer nuestro derecho de expresarnos en contra de algo puede ser de un movimiento estudiantil y usted defiende a un grupo de estudiantes y al otro grupo de estudiantes no entonces no es imparcial entonces cómo pretende escuchar la voz de todos los estudiantes bueno buenas mi otra gran duda que tengo yo con respecto al futuro de la UNED es que el tema del emprendedurismo para mí es un tema de necesidad nosotros como estudiantes y yo ser un futuro egresado de la UNED es una línea de acción que en mis siete años de estudiar aquí pues no he visto que existe una prioridad no se nos forma como emprendedores y realmente desde que soy bachiller regresaba en bachillerato en manejo y protección de recursos naturales no he podido ejercer mi carrera porque sabemos que Costa Rica vive un momento muy difícil no hay espacios he trabajado en infinidad de cosas pero ustedes que acción plantean realizar en menos por menos en menos de un año porque es una necesidad que a mi criterio considero urgente para que los estudiantes y egresados porque debe haber una línea de acción hacia los egresados de la UNED que nos fomente como emprendedores que nos formen los valores de emprendedurismo que acciones van a realizar ustedes para que seamos emprendedores y no nos formen como empleados sino más como empresarios porque es la necesidad de este país la banca de desarrollo es parte de la promesa del cambio que se está dando en Costa Rica y no sé de la UNED que es lo que ustedes están proponiendo en ese sentido Buenas tardes a los miembros de los estimados candidatos a la rectoría la pregunta mía o más bien la inquietud es desde el punto de vista de la institución dentro de los proyectos que tienen ustedes de trabajo en cuanto a la institución con el impacto de la huella de carbono que la UNED deja a pesar de que somos una institución a distancia que ya no sabemos tenemos una infraestructura importante a nivel nacional generamos un importante impacto en el medio ambiente que han considerado las propuestas para que podamos involucrarnos en esta nueva coyuntura de energía limpia y que la institución tenga compras verdes y que podamos reducir esa huella de carbono desde el punto de vista de acciones concretas que podamos ser en el ámbito de la responsabilidad social ambiental dentro de las universidades que también tomemos el liderazgo somos una institución benemérita de la educación y la cultura yo creo que esto además de lo que dijo don Guillermo que nos ha posicionado en la parte de calidad en los 37 años yo creo que tenemos que tomar medidas al respecto tenemos pensado construir nuevas edificaciones hemos pensado en construcciones pensando en el ambiente en la parte ecológica con una cultura ecológica en aprovechamiento de la luz solar paneles energía fotovoltaica y también equipo mobiliario compras las energías como puede ser el agua pulida en fin todo este tema que es muy importante que está en la coyuntura yo creo que esto va a generar un impacto importante y sobre todo una cultura hacia esas prácticas amigables en nuestros estudiantes creo que todo lleva todo un fin ¿verdad? hacia que todos podamos incursionar en ese tipo de prácticas en estos momentos sí bueno buenas tardes mi nombre es Carla Navarro acá son como un licuado de preguntas que se me hicieron ¿verdad? ahora que escuchaba todos los comentarios no sé si realmente existen o qué propuestas tienen ustedes para generar espacios para escuchar las propuestas estudiantiles puesto que bueno nosotros tuvimos un grupo ya por casi cuatro años y lo vamos a cerrar ¿verdad? porque no hay esa apertura no hay ese espacio para realmente dar todo lo que uno quisiera dar a la universidad ¿verdad? entonces es una propuesta artística y yo sé que hay espacios pero ¿qué otros espacios se pueden generar? porque si realmente uno como estudiante el espacio que existe no le conviene no tiene por qué casarse con él ¿verdad? estamos hablando de evolución estamos hablando de crecimiento de cambio y yo creo que eso debería de existir desde mi perspectiva ¿verdad? eso va muy ligado al seguimiento estudiantil ¿verdad? porque la compañera hablaba de estadísticas y antes de que empezara el foro lo comentábamos ¿verdad? ¿cuántas cantidades de estudiantes hay en UNED y bueno cuántos se gradúan pero qué seguimiento le dan a un estudiante si dura 10 años ¿por qué? o sea no es sólo el hecho de que manden los trabajos no me importa o sea todo virtual usted no está aquí usted no existe no, si existimos y ocupamos espacios estudiantiles ocupamos tener un espacio donde yo me pueda reunir con mis compañeros y no me digan no haga bulla porque están en tutoría donde yo pueda venir y comerme mi merienda aquí tranquila no en sabanilla porque yo no voy a hacer en sabanilla nada yo tengo que hacer un trámite ya pero yo me regreso aquí cuando tengo una tutoría vengo aquí a estudiar con mis compañeros y yo no sé si en otros centros universitarios existen esos espacios pero al menos aquí en todo el tiempo que yo tengo de estar en una UNED que realmente es bastante yo nunca he visto eso o sea no se me ha generado y está bien que por fuera pueden existir espacios y te pueden decir bueno hay un fondo te podemos dar para que alquiles y poder reunirte con tus compañeros siempre y cuando estemos dentro de la normativa de la UNED perdón esto hablo en grupos artísticos pero los espacios físicos dentro de la UNED que me vinculan a mí como estudiante en la UNED que salgo de la tutoría me puedo reunir ahí puedo hacer las cosas ahí eso yo no lo tengo entonces creo desde mi perspectiva que es como una desvinculación completa o sea la UNED yo llego a entregar trabajos estudio y bueno los ensayos que tengo con mis compañeros pueden ser en otro lugar o estudio en otro lugar con mis compañeros porque no tengo ese espacio en la UNED no es un aula es algo que vaya más allá me explico no sé si llego al punto ¿verdad? entonces las estadísticas me pueden decir muchas cosas pero ¿qué tanto estoy yo sabiendo de mis estudiantes? si realmente se están graduando ¿qué dificultad tienen? si tienen hijos yo sé que hay muchas madres solteras acá pero ¿qué realmente es lo que está pasando? porque no no hay como eso entonces este serían como esas preguntas ¿qué seguimiento se le dan a los estudiantes? este y ¿qué espacios se supone que ya existen? ¿verdad? si se dice que sí existen ¿cuáles son? porque yo creo que he tocado muchísimas puertas y realmente son muy pocos o nulos y este y cuáles se proponen entonces ahora que ustedes están proponiendo tantas cosas ¿cuáles se proponen realmente que sean eficaces para las nuevas generaciones? porque ya muchos ya nos vamos Mario Jesús nuevamente a la candidata Marlene en el eje 1 habla sobre la persona me parece muy interesante pero me gustaría saber en sí ¿qué es lo que piensa o qué es lo que planea más que todo sobre el estudiante que es la materia prima de la universidad ¿verdad? sin el estudiante esta universidad Linda de Amada no existiría para doña Rosa me habla sobre la investidura de los diferentes mandatarios del centro universitario ¿verdad? y de otros centros universitarios en sí yo he notado a través de un cierto tiempo que tengo ya estar en la universidad que este centro universitario se ha ido achicando achicando en el sentido de que cada día son más aulas de laboratorio para ciencias y para tecnología y menos espacios para este tutorías presenciales que si bien como todo el mundo sabe los estudiantes esperan su sábado o su domingo para venir a tutorías hablo en el caso particular de matemáticas que los estudiantes vienen de muy largo de muy largo y a veces no conocen el centro universitario ni tan siquiera conocen entonces se tienen que desplazar muy temprano para venir aquí a recibir una tutoría de matemática porque solo se dan sábados y domingos porque no sé solo sábados y domingos siempre ha sido así y cuando llegan aquí resulta que la tutoría no es aquí porque ya no hay aulas para dar tutorías de matemática aquí sino que las tutorías ahora son en el Anastasio no conocen ni San José en el Anastasio o en la República de Chile o en el Liceo de Costa Rica entonces al final de cuentas eso para mí ha sido una desmotivación más que todo por los estudiantes que vienen de muy largo y vinieron aquí lograron a duras penas llegar aquí y por eso que ha pasado siento yo que usted misma lo dijo usted misma lo ha notado la investidura no solo de ciertos mandatarios de este centro sino de otros se ha visto en cierto modo no sé siento yo que se ha visto un poco desiversada ahí porque simplemente lo que se ha ordenado es cierren aulas cierren aulas hagan laboratorios y todo y los estudiantes han tenido que venir como les repito a investigar aquí a navegar en San José donde tal vez nunca han venido porque tal vez son estudiantes de largo no conocen los centros ni los de San José a veces conocen los centros universitarios donde alquilan y se paga una millonada simplemente por el hecho de que aquí ya no hay aulas entonces quisiera que usted se refiriera un poco a eso y que cuál sería su plan verdad su plan estratégico como para salvaguardar un poco de tanto laboratorio pienso yo si no solo se estudia aquí tecnología y ciencias sino que también se estudia en otras carreras para el señor carpio me habla sobre la tendencia y la distancia la tendencia a distancia que para usted ha mejorado pero a través de los años me he dado cuenta que más bien muchos estudiantes han agarrado la universidad como un trampolín para ver cómo les va y en cierto momento pasa lo que dice la compañera cuántos realmente se están graduando en la universidad ¿por qué? porque para mí para mí en lo particular verdad la tendencia también se ha mejorado en ciertos aspectos pero en otros aspectos se ha deteriorado un poco porque he sido testigo de muchos estudiantes que se han ido para otras universidades porque al final de cuentas se dan cuenta que es mejor pagar un poquito más y sacar su carrera lo más pronto posible en la universidad en cierto modo bueno no hablo de mi caso particular pero en cierto modo muchos llegan a atraparse en la universidad y se quedan aquí porque es la más barata digámoslo así y dan los libros pero probablemente habría que ver como que tal vez me explique un poco eso porque habría que ver si ya se hizo un estudio a ver en sí cuál es la tendencia a distancia que ha mejorado también don Luis usted menciona que hay cosas elementales que hay que cambiar pero la pregunta mía es ¿por qué en cinco años no se han cambiado? y que me explique si hay alguna o sea si haya algo algo encaminado para que sea usted o sea cualquiera de los otros dos candidatos le den continuidad a esos cambios elementales que la universidad requiere cinco años para mí es suficiente tiempo pero vamos a ver y la tercera pregunta igual para don Luis Guillermo usted habla sobre el alejamiento de los estudiantes en el centro universitario para que todo lo hagan tal vez más a distancia que sí en sí no lo veo malo pero entonces ¿por qué tantos laboratorios millonarios se invierten en laboratorios millonarios y al final de cuentas parece que todo va encaminado a que lo hagamos desde la casa que para mí o sea es bueno y no es bueno porque por lo menos en el centro universitario tenemos una pertenencia que estamos en la U y conocemos a compañeros y venimos aquí a dialogar a discutir y a realizar trabajos lo que decía la compañera se necesitan espacios para que el estudiante se sienta que está en una universidad no solo a distancia ¿por qué? porque al final de cuentas repito veo que se invierte mucho en tecnología en laboratorios carísimos porque yo sé que esos laboratorios salen carísimos y el estudiante al final de cuentas va a tener que hacer todo a distancia desde su casa que es lógico que si hay algo que yo lo puedo hacer de la casa y no puedo venir aquí mejor lo hago desde mi casa pero también es importante que el estudiante venga vea la tutoría se lleve traiga sus dudas se lleve sus respuestas ¿verdad? y analice con los demás compañeros después de tutoría quedarse un rato aquí que no sé qué aparte de eso que es el sentido de pertenencia que tenemos entonces quisiera también saber a qué se refiere puntualmente con eso porque para mí o por lo menos en lo que yo estudio yo siento que la matemáticas presencialmente matemática uno tiene que venir ¿verdad? si no entonces no va y bueno no solo porque estudia matemáticas sino que hay otras carreras que también demandan un poquito más de presencia en el centro universitario muchas gracias estaríamos con todos o falta alguien más allá una ok Rodmel para los tres candidatos solo refiriéndome a muchas de las situaciones que han dicho los compañeros referente a los espacios estudiantiles me gustaría también que se preocuparan por los grupos artísticos que no tienen donde ensayar actualmente andan de aula en aula o siempre los mandan para un teatro que alquilan luego los quitan luego los devuelven no tienen un lugar estable para ensayar no tienen un teatro un anfiteatro no tenemos residencias estudiantiles ¿qué pasa si los estudiantes que viajan y vienen no tienen donde quedarse somos una universidad que el estudiante se siente abandonado y referente a las tecnologías me gustaría saber que también que podrían llegar a mejorar en registro porque pasa que este el historial académico de cada estudiante lo lo tienen en un solo digamos si usted lleva dos carreras usted le meten en ese en ese historial todos los cursos entonces no se sabe cuál es su promedio ponderado si es por esta carrera o si es por la otra y somos una universidad que tenemos tecnología ¿verdad? también tenemos este ese problema y en la parte de 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 estudiantes que muchos estudiantes también viajan entonces no pueden hacer los exámenes del exterior por medio de correo de correo somos una universidad a distancia pueden hacer el examen por una tarea la pueden entregar por correo o no sé por videoconferencia pero tampoco existe entonces nada más eso ok le pasamos la palabra a las dos señoras candidatas y al candidato en su orden don Guillermo doña Marley bueno muchas gracias por las preguntas y me gusta que se organizen eso es importantísimo hay un aspecto con respecto al al congreso el congreso institucional o sea las las resoluciones las últimas o sea tienen que ser respetadas vengan de estudiantes o vengan de recuerdo muy bien la propuesta estudiantil del grupo espiral que muy linda muy buena tuvo un apoyo enorme de todo que inclusive ya se está gestionando parte de lo que se acordó en ese momento en la vicerrectoría académica o sea se pasó directamente la vicerrectoría académica para poder hacerlo todas las propuestas que salgan del congreso tienen que ser acatadas tienen un proceso el congreso en este momento tiene una situación especial que la plenaria son cerca de 500 y resto de miembros a la hora de organizarlo si no se modifica el estatuto orgánico como está en este momento nosotros vamos a tener muchos problemas reunir a 500 o más cuando haya más gente en propiedad y sea más proporcional no deja de ser un inconveniente muy grande porque entre más gente es más problemas vamos a tener para poder desarrollarlo y lógicamente las iniciativas que están ahí que le corresponde al consejo unitario ejecutarlas cada vez van a ser más complejas y yo creo que es un aspecto que tiene que ser modificado cualquier acuerdo de consejo tiene que ser analizado el estatuto dice que son seis meses para que el consejo se pronuncie y sin embargo creo que es muy poco tiempo la agenda del consejo es una agenda muy compleja le han dado prioridades a otras cosas también y por ahí es donde no creo que salgan así tan rápido como usted lo puede esperar en el caso de la propuesta que se les aprobó a los estudiantes las propuestas de los estudiantes yo me estaría comprometiendo a revisar en qué estado están para poder encaminar tengo solo ocho minutos o muchas preguntas si no me alcanza ahora después hay otra de seis minutos donde podría estar concluyendo si me lo permiten hay hay varias cosas que no dejan de de preocupar y es lógico también cuando creo que hay una expectativa que cuidado me gustaría más bien proponerles a las personas que están hoy aquí estudiantes hacer un debate exactamente de qué clase de educación a distancia es la que ustedes quieren esa es mi propuesta concreta en este momento y puede ser antes del 20 de junio no tengo ningún inconveniente pero tiene que ser un debate yo no puedo venir a referirme a todo lo que han dicho aquí en dos o tres minutos donde ustedes podamos organizarnos y yo con muchísimo gusto poder discutir algunos aspectos fundamentales por ejemplo la oferta académica la oferta académica que la universidad está planteando es una oferta académica que se está revisando en todo sentido se está haciendo una actualización muy importante en toda la parte curricular pero también se están haciendo propuestas de ofertas que nosotros podríamos estar carentes en algunos aspectos hay una ingeniería nueva la ingeniería industrial que se abrió en este momento en Alajuela porque es el único lugar donde hay laboratorio pero se espera que muy pronto exista otra se esté dando inclusive estamos en 12 centros universitarios pero eso no es todo o sea hay que revisar como usted lo dice muy bien la pertinencia y el contexto en el cual estamos creo que es clave que la universidad entienda sin embargo viera que muchas veces cuando la universidad trata de establecer cuáles son las prioridades de contexto de país no existe un referente de país o sea lo que existe son ocurrencias del gobierno de turno y desde Conare hemos establecido algunos lineamientos importantes de cuáles son las orientaciones que podrían tener las universidades públicas y sobre eso es que se trabaja y sobre eso es que se están estableciendo futuras ofertas académicas sin embargo la estrategia en la oferta académica tiene que cambiarse ahorita en este momento que se hace de forma masiva tiene que ser puntual que es lo que necesita San José en oferta académica es diferente de lo que necesita en Upala o en La Cruz o en el sur entonces en ese sentido no podemos seguir haciendo esos grandes esfuerzos con carreras para todos cuando podríamos estar haciendo no solo oferta formal sino también oferta técnica hay aspectos que las universidades están modificando y en ese sentido la UNED tiene la obligación de adaptarse y cuando trata de adaptarse me refiero a que la UNED puede dar cualquier tipo de educación siempre que sea en la dinámica de educación a distancia primaria inclusive secundaria técnica universitaria entonces eso es lo que tenemos que agarrar nosotros con el nuevo modelo que se está planteando que es un modelo que abarca todo el país donde los sistemas de comunicación van a ser muy importantes lo que no existe en este momento las carencias que hemos tenido porque parece que a veces nos olvidamos que lo que tenemos es un 7% del presupuesto y equivocadamente y se lo digo con todo respeto pretenden tener grandes instalaciones hasta auditorios cuando presupuestariamente no podemos hacerlo hay que buscar estrategias pero viene que interesante y en ese sentido sí quiero decirle que en otros centros universitarios esas estrategias no se las han dejado al rector son los estudiantes los que se están organizando para poder darle respuesta aquí todo mundo hay un error pretenden que el rector resuelva todo y casualmente este rector lo que ha pretendido es que las instancias asuman su responsabilidad y es por eso que estoy pidiendo que permitan que el nombramiento de jefes y rectores sea diferente porque aquí existe la tendencia a decir el rector resuelve y todo lo malo lo resuelve me gustaría tener un espacio para hablar de lo bueno y un buen espacio para hablar de lo bueno porque yo le puedo decir tengo cientos de cosas que contarles lamento que no están informados ustedes algunos de ustedes han asistido a la asamblea universitaria donde yo he rendido informes ahí los informes de labores que he tenido por años dejan aquí es más aquí anda una copia se las puedo dejar con muchísimo gusto para que ustedes la tengan de referente sin embargo perdón no puedo hablar como rector estoy vedado para eso hay un aspecto fundamental aquí sobre lo que usted me decía que me preocupa mucho el tono que lo dice sobre la cuota estudiantil mire sobre la cuota estudiantil que en esa ocasión la suposición fue secundada por Marlene Víquez o los estudiantes que presentaron esa carta la cuota estudiantil ha tenido muchísimo debate en el consejo universitario la única forma de tener organización estudiantil es manteniendo esa forma eso está debatido ha sido si ustedes me dicen otra forma yo se las acepto inclusive le puedo dar espacio de mi tiempo para que me lo diga la contraloría ya se pronunció si ustedes dejan la cuota a voluntario que sería la otra manera yo quisiera saber de los estudiantes que pagan ahora cuántos pagarían entonces la vinculación que debe tener el estudiante la organización estudiantil ahora si hay defectos en la organización estudiantil eso es otra cosa pareciera que ese es pero no le achaquen la responsabilidad al rector yo defenderé la organización estudiantil hasta siempre defenderé la cuota como está porque es la única forma después de haber sido discutida muchísimo tiempo yo le puedo garantizar que si no se hace de esa manera la organización estudiantil los fondos desaparecen hay pronunciamientos legales hay estudios legales debates de consejo universitario que los podemos hablar en algún momento se me estaba enciendo el tiempo ahora en los seis minutos podemos conversar un poco más si me haces por favor muchas gracias bueno vamos a ver si con el tiempo que tengo puedo responder algunas preguntas en primer lugar debo decir que el 4 de julio del 2007 esta servidora le envió una nota a la Federación de Estudiantes de la UNED recordando algunos acuerdos del consejo universitario que apoyaron e impulsaron la conformación de la Federación de Estudiantes en la sesión del 27 de marzo de 1987 653-87 se analizaron varios puntos de trascendencia para el próximo decenio de la universidad uno de esos puntos en la sesión 657-87 repito del 27 de marzo de 1987 porque podrían decir que estoy inventando había un punto que se llamaba compromiso con los estudiantes fue esta servidora la que impulsó desde la sesión del consejo universitario que había que apoyar la Federación de Estudiantes y la conformación que no te hubiéramos miedo de tener una Federación de Estudiantes así que los invito más bien a que busquen ese acta para que se den cuenta que fue esta servidora la que impulsó pero también impulsó que parte de la cota de actividades estudiantiles fuera para apoyar la organización estudiantil porque si no tenían recursos era imposible que pudieran trabajar Régulo puede dar fe porque le mandé toda la documentación de eso que dice que está Dios sabe por qué lo pone hoy aquí ok entonces con esto quiero decir es que he sido defensora y defensora de fortalecer el movimiento estudiantil la participación en la toma de decisiones inclusive también se apoyó el fondo FUNED para que existiera la participación en las comisiones entonces esa alusión que se hace a mi persona con respecto a la cota de actividades estudiantiles es porque me preocupa cuando hice la expresión es me preocupa como los estudiantes la están visualizando ok que hay que explicarle de cómo es la importancia que tiene esa cota no para desacreditarla ni mucho menos pero en todo caso puede también preguntarle a la presidenta de la federación si en algún momento yo me apuesto a esa cota de actividades estudiantiles con respecto a la pregunta que hizo Alejandro Méndez de las mociones del cuarto congreso efectivamente el artículo 9 del estatuto orgánico establece que el congreso es una instancia de reflexión y que emite mociones y alineamientos para cuál es el futuro institucional el artículo 15 establece efectivamente que tiene un plazo determinado para poder cumplir esas mociones la pregunta que yo me hago es por qué en el cuarto congreso las mociones aprobadas todavía no se han ejecutado y eso simplemente inoperancia pero eso no le corresponde al consejo universitario eso simplemente le llega al congreso las mociones formalmente y el que lidera el consejo universitario como tal entra a analizar la propuesta de las mociones al día de hoy el consejo universitario no lo ha hecho y yo soy partícipe de ese consejo pero también el señor Caprius partícipe y él es el presidente y él hace la agenda del consejo universitario el otro asunto es con respecto a la pregunta esta don Alejandro Alejandro perdón ¿cómo apoyaría usted dice las actividades estudiantiles? la universidad son los estudiantes la razón de ser de la universidad son los estudiantes si hay mociones en este momento que fueron aprobadas hay que entender las que son mandatos más bien el estatuto establece que después de seis meses si el consejo universitario no se ha pronunciado todas las mociones se tienen que ejecutar lo que pasa es que al final el consejo universitario no se le ha dado la oportunidad para que se pronuncie sobre cada una de esas mociones con respecto a la consulta que hace Carolina respecto a la pertenencia a la oferta académica la universidad tiene una instancia Carolina que se llama el CIEI que entre las funciones que tiene esta instancia tiene la obligación de estudiar hacia los estudios de contexto y cuáles realmente las ofertas que podrían ser viables para la universidad si se desconoce cuáles son las funciones de las instancias a su cargo pues ya eso es un problema de la persona que lidera la institución pero tengo clarísimo que el CIEI tiene como función esencial es hacer esos estudios de contexto y proponerle a la administración y al consejo universitario cuál sería la oferta el problema es que en el tercer congreso universitario se aprobó la moción 17 que es un mandato y tres veces se tuvo que votar es la regionalización curricular con eso lo que se pretendía es que se ofreciera una oferta que respondiera a las necesidades de cada una de las regiones o al menos que fuera más vinculada a las necesidades de las regiones hoy creo que se ha hecho un gran esfuerzo a nivel institucional precisamente por una moción que presentó esta servidora discúlpeme que sea yoísta pero lo tengo que decir en el agosto del 2000 donde se declaró de interés institucional la acreditación de las carreras de la universidad debo aclarar que en aquel entonces en el segundo congreso fue el movimiento estudiantil el que solicitó que todas las carreras de la universidad tenían que ser también acreditadas precisamente para poder garantizar ese esfuerzo que ha hecho la universidad por más de 10 años de acreditar ha hecho que muchos de los recursos que se han invertido porque yo lo veo como una inversión también tiene que irse mejorando porque una acreditación implica no que la carrera esté bien sino donde tenemos que mejorar las cosas que están mal y eso reconozco que tanto en la administración de don Rodrigo como actualmente con el vector se ha hecho un esfuerzo el problema es que paralelamente no nos podemos concentrar solamente con la acreditación sino que tenemos que buscar nuevas alternativas porque efectivamente no estamos dando una respuesta efectiva y hay muchos estudiantes que nos están diciendo en todos los centros universitarios que la UNED no está dando una respuesta efectiva para poder obtener empleo mi compromiso es precisamente que se haga una realidad la moción 17 del tercer congreso que al día de hoy no han querido poner en práctica la otra cuestión es con respecto a a a a Mario es no pero creo que la respuesta no iba para mí ¿verdad? esa no es más bien con respecto a los espacios es Alejandro también Alejandra es ¿quién es? perdón Alejandra bueno Alejandra sí me parece que deben haber espacios y en el en el programa que yo propongo debe existir cuando yo hablo de espacios estoy hablando de espacios para que los estudiantes por su propia iniciativa por su propia organización ellos puedan liderar actividades y que sean respaldados por una unidad académica pueden ser proyectos de investigación pueden ser proyectos de extensión o pueden ser actividades artísticas culturales etcétera pero que tienen que ser respaldados por una unidad académica me parece que eso contribuiría enormemente a reducir ese sentimiento de orfandad que tiene el estudiante de la unidad y que lo hemos dejado de lado ya casi se me está acabando el tiempo creo que con lo que yo indiqué Rommel de alguna manera le contesté con lo que sucedió en la sesión 2279 en la próxima seis minutos intentaré responder las siguientes preguntas bueno aquí vamos tiempos de cambio yo difiero a veces con mis compañeros de que la experiencia sea necesaria para sacar adelante la UNED porque con la experiencia y los resultados de la experiencia no hemos avanzado grandemente y les digo no hemos avanzado grandemente será porque yo tengo una visión de la UNED más grande una visión de la UNED que no se puede aferrar a un FES una visión de la UNED que si tuviera un líder que le encabeza no necesitaría estar amarrado a un FES sino que actuaría para buscar convenios con instituciones privadas para buscar un nuevo proyecto de ley que nos genere ingresos frescos y no tengamos que estar teniendo problemas con la cuota estudiantil ¿por qué? porque simple y sencillamente hay que ver cuáles son los recursos que tenemos y la jerarquización que tenemos que hacer de esos recursos y cómo se están empleando esos recursos ¿cómo puede ser que nuestra Presidenta de la Federación de Estudiantes dos veces al mes sale de viaje hay equidad volvemos ¿cómo puede ser que y estoy en disponibilidad de conseguirlo su ingreso anual es como de 6 millones si mal no me equivoco puede ser unos 6 millones entonces hicimos una cuota estudiantil para que solo uno se beneficie no señores mi posición mi posición y es muy firme es de que tenemos que regresar a la normativa ¿cuál es el gran problema Alejandro? si respetáramos la normativa artículo 9 artículo 15 y toda la demanda normativa inclusive el artículo 25 y el artículo 35 el estatuto orgánico no tendríamos que estar pensando en poner jefes y directores de una metodología diferente ¿por qué? y no quiero prevalecerme el cargo porque ya no soy jefe de recursos humanos por decisión de nuestros grandes directores de nuestros grandes ¿qué le digo? administradores porque no tengo las competencias para ser jefe de recursos humanos porque nunca dije sí Mahoma si respetáramos la normativa la normativa dice que los jefes y directores no tienen que ser nombrados de esa forma desde el principio fueron muy conocedores de la realidad y lo que había que hacer y se dijo que el administrador los jefes y directores tenían que ser nombrados sin un procedimiento donde el consejo solo nombre no haga el proceso de nombramiento que es lo que han hecho ok específicamente Alejandro creo en la norma pero los congresos desde mi perspectiva perdieron credibilidad yo no me comprometo y lo digo públicamente a aplicar los acuerdos de los consejos de los congresos 4, 3, 2, 1 y 0 porque ya no estaría en capacidad y no sé si serían pertinentes si la norma lo tiene tendríamos que hacer un congreso se los digo no creo en ellos perdónenme creo más en una reunión consensuada donde las personas que tengan las competencias y que tienen la responsabilidad de hacer las cosas definan que es lo que se requiere de acuerdo a las competencias de cada quien los estudiantes reúnase agárrese mántese pero denme un pliego de peticiones con prioridades que ocupan y entonces yo les diría esto se puede esto se puede esto se puede y esto no se puede es la responsabilidad del administrador y si para ello necesito que el consejo universitario me genere lineamientos o me dé les digo señores esto ocupamos si ustedes lo hacen bien y si no que Dios y la patria se los reclame es una nueva forma de administración Carolina la pertinencia les pediría que se lean mi documento de pertinencia donde es desde el funcionario te tiene que tener pertinencia tiene que estar con la camiseta puesta para poder transmitirle eso al estudiante que el estudiante lo sienta yo no sé caro yo no sé usted fue mi estudiante o no veo aquí caritas de mis estudiantes pero es quienes han sido mis estudiantes no quiero decir que soy un Luis Guillermo Solís pero mis estudiantes se sienten parte de la UNED cuando han sido mis estudiantes porque yo no solo les doy la tutoría ni les doy mi teléfono de mi caja que les digo que me llame después de las 10 de la noche le hago puntos pero están conmigo y yo estoy con ellos y el estudiante de Rosa María Vindas ha llegado profesora mira que aquella materia tal no entiendo me ayuda porque yo tengo la camiseta puesta de la UNED el problema es que la mayoría de funcionarios no la tienen ¿por qué? porque no tienen estabilidad porque no tienen un buen salario y porque no pertenecen a la UNED Carolina entonces si el funcionario no se siente parte de la UNED ¿qué se va a sentir el pobre estudiante? con respecto don Mario vamos a ver ah bueno Alejandro emprendedurismo el emprendedurismo no se enseña en las en las en las aulas el emprendedurismo es todo es todo una razón es todo una corriente yo he sido empresaria y yo sé lo que ha sido perder una empresa porque un banco no me dio una oportunidad de seis meses para para sacarlo pero para generar emprendedores tenemos que tener gente que tenga conocimiento de emprendedores y venga acá y entonces es el arte de administrar ¿qué es administrar? planificar evaluar y controlar si el administrador no hace eso no puede darse cuenta de las necesidades que tenemos Alejandro entonces ¿qué sucede? si yo estoy apostando al emprendedurismo y viene ya es un hecho y viene la banca de desarrollo que trae sus trampitas no va a ser así de fácil ¿qué es lo que tenemos? deberíamos de tomar una vinculación de lo que tenemos docencia investigación estudiantes meternos a estudiar y ver los nichos de mercado donde los estudiantes de la UNED puedan entrar pero no es por obra y gracia del Espíritu Santo ayúdame que yo te ayudaré tenemos que programar y eso no va a ser Rosa Vinda la rectora van a ser grupos de trabajo bueno por eso ya tengo seis minutos más ¿sabes qué es lo que yo estoy planteando? yo les pido léanse mi programa hay que respetar la norma si respetamos la norma nos quitamos muchos problemas si hacemos de la planificación un arte programamos ejecutamos evaluamos evaluamos por favor vean nadie está contento con la situación de los centros no se les ha quedado bien los centros se cambió horario el único congreso en que yo he participado de los centros era para que no se trabajara los domingos y que hizo la administración lo contrario puso los domingos era necesario en todos los centros no tenemos aulas no tenemos aulas seguro en la noche porque yo he venido más de un centro y es soledad soledad entonces que es lo que hay que hacer programemos veamos ves chicos estudiantes pídense un tiempo un tiempito vamos a dar aula de matemática continúo con los siguientes seis minutos que a mí se me pegan ok entonces como en el cole cogemos las aulas las distribuimos no es la academia la que me tiene que decir cuáles son los cursos que se dan el CEU San José quien tiene que decir cuáles son los cursos y en qué horario se dan el CEU San José los estudiantes que están metidos aquí en el CEU San José y allá en Guápiles los estudiantes con régulo porque el régulo tiene que ser la cabeza porque aquí Nelson tiene que ser la cabeza y él tiene que responder por la administración de este centro y porque los estudiantes se sientan con pertenencia que si un aula hay que ponerla yo por ejemplo dentro de mi plan de trabajo para Sabanilla estoy proponiendo un espacio que sea un doña Rosa que bárbara sí que sea un gimnasio porque el unediano tiene derecho si no aquí ir allá un ratito a disfrutar que se hagan parqueos porque allá es donde está concentrado para esos aspectos pero en los centros será don Nelson el que tenga que decir bueno es necesario una soda es necesario un área multiusos no sé si régulo lo ocupará en las mismas instancias allá en Guápiles lo que sí sé es que no si usted es un buen administrador no tiene que tener miedo yo estoy segura que aquí nos vamos al boliche DEN nos vamos a la Subaru nos vamos y conseguimos de uno que otro alguito de plata que no es necesariamente el ALFES no puede ser que la UNED siendo una universidad pública y si sacáramos estudios de costo beneficio la carrera en la UNED sale más cara que una universidad privada por favor tenemos que abrir los ojos y tomar conciencia de eso pero para eso necesitamos evaluación constante estudios constantes y que es lo que tiene que ser el administrador dejarse de estar metido haciendo políticas dejarse de estar metido haciendo allá para ver que normas hace y dejarse a administrar y eso es lo que yo les ofrezco si va a haber un cambio si Rosa Vindas llega a la rectoría va a haber un cambio no vamos a seguir con la misma forma de administrar que actualmente hay no vamos a volar a nadie vamos a trabajar todos haciendo conocer la UNED mucha gente no sabe lo que es la UNED ni nosotros sabemos aquí adentro no saben las ventajas que tienen no saben que tenemos 14 carreras acreditadas y que el estudiante no se tiene que venir a San José porque se le tiene que dar lo mismo al estudiante de San José que al estudiante que está en Guapiles yo no estoy no en perdón te llamas Romel yo no tengo que hacer residencias estudiantiles porque para eso tengo una UNED en cada parte bueno un centro universitario somos a distancia mejoremos las tecnologías a distancia vamos a ver vamos a ver Nelson la huella carbono don Nelson si hay que estudiarla hay que ver los expertos que nos digan que podemos hacer yo no conozco el tema y no voy a batear cuando se dé buscaré un asesor en ese tema y si es una de las prioridades le entramos claro si creo la responsabilidad social aún más yo estoy tratando de hacer un proyecto por ahí precisamente por responsabilidad social hacer que las empresas nos ayuden para que vequemos gente por responsabilidad social ve por ahí si ese tema si lo conozco un poquitito con respecto a Carla Navarro espacios para los estudiantes ahí le digo efectivamente espacios si lo requerimos este centro está vacío la mayor porcentaje del tiempo ayúdame que yo te ayudaría programas hay que hacer danza baile cine forum ok tienen este horario los miércoles de tal a tal hora le sirve se puede todos nosotros trabajando no se puede bueno veamos a ver en qué horario podemos incorporarlo o los domingos de la tarde no se en qué horario ahora los este centro por en particular es casi 24 horas 7 24 24 horas al día los 7 días porque tenemos gente en los dos entonces aprovechemos eso vamos a ver quien me queda Mario Ruiz investidura de los administradores ya se lo dije Marito zapatero a tu zapato y a darle la responsabilidad a quien la tiene si usted es el administrador usted me propuestas soluciones matemática hay que darle de presencia presencialidad aunque no crea yo ahora he visto algunos programitas porque mi hija estudia aquí la tengo estudiando administración y lleva matemática general y hay unos programitas que hace que le dan tiempos y todo en el área de San José debemos aprovechar las mejores tecnologías y ahí sí tenemos que invertir en tecnologías porque perdónenme pero eso de que el correo cuesta un mundo de que trabaje que con eso de conectarse es un mundo hay que tenemos que evaluarlo y tenemos que decir bueno vamos a recoger los recursos vamos a dar prioridades para mí una prioridad es calidad para mí una prioridad es que Costa Rica sepa lo que es la UNED que vean que tenemos una gran ventaja porque somos acreditados aquí en Talamanca en Upala así es que las carreras acreditadas son nuestro tesoro y ahí podemos sacarle plata al gobierno entonces señores unidos dando prioridades y trabajando en equipo vinculando academia centro y estudiante muchas gracias bien continúo si hay algo que que he aprendido en mis 36 años de estar en institución donde he tenido oportunidad de servirle a esta universidad de una forma muy diversa por los diferentes puestos que he ocupado incluyendo director financiero fue el haber podido colaborar siempre con los estudiantes toda una vida se los puedo garantizar ahí existe mucha historia yo creo que hay un elemento que podría estar fallando aquí después de lo que he visto hoy es el elemento comunicación a mí me encantaría muchísimo poder sentarme con ustedes y poder entender un poco ya entendí algo de lo que sucede pero sí poder comprender un poquito más de algunas situaciones que a la larga ustedes se las han mantenido y que sí me gustaría tener ese tipo de información es muy difícil para uno cuando la información le llega filtrada o colada o parcializada hay algo que sí sí les quiero decir y se los digo con el mayor de los respetos el estudiante debe el estudiante que pretende organizarse debe ser beligerante tiene que tener sentido y organización y yo espero y se los digo con el todo respeto ojalá nunca le aplaudan a alguien por una administración de la administración por una propuesta que lo que está haciendo es violentando la autonomía estudiantil si hay algo que hemos cuidado en esta universidad en debates de horas en el consejo universitario es que ustedes tienen que tener autonomía de gestión autonomía de organización autonomía financiera eso ha sido horas aquí hay un expresidente de las personas que formaron que crearon ese tipo de dinámica y le puedo decir pueden hoy censurarme en todo lo que quieran se los acepto yo con todo respeto lo hago pero nunca nunca cedan la autonomía estudiantil ese es el principio básico de organización elemental cuando ustedes la pierdan perdieron todo cuídenla mucho porque es sagrada en otros países hay gente que ha muerto por eso eso es una realidad ayer no más en un país cercano 240 estudiantes detenidos por protestar la UNED es de ustedes es una institución que ha hecho camino con muy poco y hemos logrado muchísimas cosas con mucho trabajo en ese sentido yo creo que hay que valorarlo por supuesto que hay errores muchísimos y por eso yo quiero retomar el tema ahora porque tendríamos que hacer aquí toda una disertación de las tendencias de la educación a distancia a que hagamos un foro en estos días usted que fue el que tocó el tema le agradecería muchísimo que lo organizara don Mario le agradecería muchísimo que lo organizara donde podría me ofrezco estar aquí a la hora que ustedes me digan el tiempo que ustedes me digan porque en 5, 6, 8 minutos es imposible pero las tendencias de educación a distancia porque esta es una universidad a distancia que tenemos una misión con la sociedad que debemos cumplir que es de darle educación a las personas que no pueden atender o ser recibidas en la educación tradicional y eso hay muchas formas de hacerlo y no significa que las tendencias de la educación a distancia vengan a a no darle lo que ustedes están dando imagínense y les voy a contar algo la UNED en educación a distancia las universidades en el mundo es la única que tiene organización estudiantil es la única que tiene grupos culturales grupos deportivos grupos ecológicos grupos como UNED Espiral eso no existe en las educaciones a distancia porque se ha desarrollado un modelo donde le permite al estudiante el sentido de pertenencia y claro que sí pero la UNED es mentira que les va a ofrecer tener un edificio de ocho pisos con cuatro gimnasios porque no lo vamos a poder tener nunca pero si existen modelos donde estudiantes en otros centros universitarios han resuelto ese tipo de cosas el estudiante tiene que aprender hacer parte de su diseño de aprendizaje el estudiante tiene que ser parte de toda la universidad como un todo y me alegra muchísimo que ustedes estén organizados defendiendo su centro pero le dejo la iniciativa miren hay aspectos que yo quiero hablarles que para mí son fundamentales cuando nosotros en los puntos siete y nueve de mi propuesta de proyecto estamos hablando de la participación que tiene que tener el estudiante para poder desarrollar sus iniciativas si nosotros no cambiamos muchas dinámicas que se están haciendo al estudiante principalmente para ayudarlos en temas de emprendedurismo Costa Rica difícilmente va a poder solventar sus necesidades y aquí en San José ustedes son privilegiados somos privilegiados con muchos aspectos que no tienen en otras sedes y sobre todo en las regiones eso sucede pero sobre eso es que casualmente tenemos que construir una universidad que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar no resulten excluyentes ustedes son representantes estudiantiles tienen organización estudiantil tienen una asamblea yo creo que los problemas que ustedes tienen deben ventilarlos no le pidan a un rector que le resuelva sus problemas eso ha costado mucho que los estudiantes lo tengan no le pidan a una oficina de la UNED que le resuelva sus problemas son ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo y yo espero que lo hagan porque casualmente hay mecanismos formales para poder hacerlo muchísimas gracias tiempo aquí bueno para mi el emprendedurismo Alejandro es no solamente consiste en que al final de un proceso el estudiante pueda constituir empresas y generar empleo o autoempleo me parece que esa es una parte del emprendedurismo también el emprendedurismo debe entenderse como una actitud hacia la vida y la forma de actuar hacia determinadas situaciones una persona en el área social puede perfectamente ser una persona emprendedora y con grandes iniciativas para poder resolver problemas comunales locales etcétera entonces sí creo que el emprendedurismo debe analizarse pero no solamente la perspectiva de ver a los estudiantes como empresarios sino más bien como personas que contribuyen a resolver problemas iniciativas y que son más bien creativos e innovadores ¿qué se requiere para hacer eso? déjeme decirle que lo primero que hay que cambiar es el modelo de evaluación y ahí es donde yo en mi plan de trabajo quisiera que se replanteara el modelo de evaluación que tiene la universidad porque si usted cambia el modelo de evaluación usted de alguna manera también está desarrollando ciertas capacidades si usted solicita o le pide a los estudiantes que solo sean exámenes pues obviamente que y no trabajos específicos donde muestre esa iniciativa que tienen pues llegará el momento que la semana no le va a alcanzar el fin de semana a la UNED para poder hacer exámenes porque la universidad yo la veo que va creciendo y va creciendo y enhorabuena pero si se requiere cambiar el modelo de evaluación para que el modelo sea coherente con el perfil profesional que la universidad pretende quisiera también enregregar que con respecto a la pregunta de don Nelson la universidad tiene un compromiso don Nelson con las energías limpias y es un mandato más bien es un compromiso no solamente con el país sino con el planeta y con las futuras generaciones ya todos sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial y es eso sería parte del proceso y creo que la universidad cuenta con el conocimiento y con las instancias que pueden contribuir para trabajar arduamente en ese sentido debería ser un eje transversal también de la currícula de los programas que desarrolla la universidad en cuanto a los espacios que aquí se han mencionado me parece que cuando yo hablo de espacios estoy hablando de espacios de diversa índole inclusive pueden ser hasta espacios de debate y foros a nivel virtual pero lo importante es esto yo lo que quisiera es que esos grupos culturales que esos grupos artísticos que esos grupos que se vayan a realizar cuando digo respaldados por una unidad académica no dependan solamente de edades sino que sea totalmente por iniciativa de los estudiantes y que sean respaldados por la administración porque la universidad es de los estudiantes yo a veces siento como que hay un feudo que quiere manejar esa situación y yo creo que tenemos que mirar más allá de eso con respecto a las estadísticas el CIEI tiene muchas estadísticas si vieran que manejan bastantes datos sobre los estudiantes de la universidad me parece que las iniciativas que tienen algunos centros como el observatorio complementado con las estadísticas y los estudios que lleva a cabo el CIEI que en particular hago reconozco el trabajo de Elisa la compañera del CIEI que en este momento se me fue no sé si es Elisa Sánchez Sánchez es de El CIEI es excelente y puedo dar fe del estudio y el esfuerzo que ella lleva a cabo así que si es importante pero hay que hacer una toma de decisiones fundamentada o sea un CIEI fortalecido un CIEI que analice el contexto y que responda no solamente a cierto modelo de desarrollo porque también hay que ponerle cuidado a eso sino que realmente sean las mismas comunidades y las mismas localidades las que indican cuál es el tipo de país y sociedad que ellos están impulsando porque lo que buscamos es el bien común el bien comunal hoy se habla de la banca de desarrollo cuidadito yo también digo porque hay que ponerle cuidado más bien yo voy por la economía solidaria donde prime el bien común y no el bien individual yo podría fortalecer el emprendedurismo pero solo para enriquecerme yo y lo que se trata es de también generar empleo para otras personas y que el beneficio sea para no para una persona sino para otras personas con respecto al asunto déjenme para ver acá de que mencionó el estudiante Rommel me preocupa esa situación que se da Rommel con que si una persona lleva dos carreras el promedio ponderado se le está viendo afectado personas para resolver ese asunto no se requiere llegar a la rectoría me comprometo y buscaré la manera de poderle hacer llegar la observación a doña Susana Saborío para ver de qué manera eso se puede resolver para eso no hay que llegar a la rectoría y finalmente decir que la experiencia y el conocimiento y el manejo del FES hace cinco años el actual vector no lo tenía entonces creo que también lo que se requiere es capacidad conocimiento en la universidad y conocimiento del sistema universitario para poder ir a defender con seriedad con fundamento un FES institucional con base en lo que indica la constitución política y lo que ha sido la experiencia de todas las negociaciones y convenios de los periodos anteriores ahora ahora llegaría el cierre bueno más de algunas más de algunas actividades que tenemos prontamente y unas pedidas también de nuestra delegada del centro entonces seguidamente sí compañero nada más de las cuartas preguntas no me dio respuesta ninguna un trabajo para entender la dinámica también gracias que don Mario que faltan preguntas consultas y todo precisamente a través de Onda UNED han llegado una serie de consultas de estudiantes y gente que está siguiendo la transmisión estamos pidiéndole a Onda UNED que les haga la referencia que las dos candidatas y el candidato tienen medios sociales tanto Facebook página web Twitter que por ahí pueden canalizar esas consultas obviamente que el espacio es un espacio con una cierta agenda con un cierto tiempo y pero que usted puede interactuar con ellos a nivel de esos mecanismos a través de las redes por la parte nuestra vamos a darle la palabra de cierre a las dos candidatas y al señor candidato iniciando con doña Marlene Víquez bueno primero que nada un agradecimiento a todas las personas que hoy están presentes en particular a los estudiantes por la paciencia que han tenido de estar hoy acá y darnos la oportunidad de poder expresar nuestras ideas decirles que esta servidora se propone como rectora para el próximo quinquenio y considero que soy la mejor opción y soy la mejor opción porque conozco la UNED y además de eso conozco las debilidades que ha tenido el sistema no quiero y me duele y cuando digo que me duele me duele de corazón lo que viven muchos estudiantes hoy día que tienen tareas mal calificadas exámenes mal calificados puntajes con mayores problemas y que una persona del centro universitario de Ciudad Neyli me lo hizo llegar y no solo a mí a los tres candidatos y donde hace todo un planteamiento de la situación que viven los estudiantes de la UNED yo quisiera que los estudiantes de la UNED se sientan orgullosos de ser estudiantes de la UNED y que sientan realmente que son estudiantes de una universidad que le brinda servicios académicos de vida estudiantil y administrativos de calidad mi agradecimiento y indicarles que estoy en la mejor disposición cualquier debate que quieran hacer cualquier pregunta con gusto la contesto muchísimas gracias bueno muchas gracias don Danet muchas gracias don Régulo Carla por cierto don Régulo tiene estadísticas y ahí es un ejemplo de cómo podemos planificar y dar seguimiento para saber quiénes se nos van por qué se nos van compañeros a los estudiantes a todos los que nos han seguido muchas gracias por ponernos atención de mi parte lo que les ofrezco es servir yo vivo para servir a la UNED si ustedes me dan la oportunidad yo les prometo acompañamiento eso es lo que les prometo que saquemos juntos la UNED les he dicho lucharé por un proyecto de ley para buscar recursos frescos buscar que la acreditación se aplique como dice la ley no quiero violentar la ley no quiero que los estudiantes pierdan su autonomía pero los voy a acompañar a capa y espada quiero jerarquizar las prioridades en todos los campos y si fuera del caso hasta los congresos ver que podemos rescatar si es pertinente aún quiero posesionar los centros y apoyarlos para generar alianzas con sectores privados y sectores públicos para mejorar sus instalaciones y solventar sus necesidades coordinar con la academia para que la academia genere los planes y genere los horarios de acuerdo a lo que necesita el centro y no al revés y por último dar estabilidad laboral y financier a la UNED lograr que mediante una sostener el gasto sostener el crecimiento y eso no quiere decir que no tengamos calidad simple y sencillamente señores si ustedes quieren hacer crecer la UNED tenemos que secarnos la faja yo les ofrezco administrar si quieren una UNED IN donde ustedes estén y participen y novedosa voten por Rosa gracias bueno muchísimas gracias de verdad siempre es muy enriquecedor lógicamente hay cosas que no se pueden contestar en los tiempos yo me ofrezco con muchísimo gusto compañero estudiante a dedicarles el tiempo que ustedes quieran ya lo hice en un centro universitario fue muy rico donde estuve dos horas casi con estudiantes entonces creo si usted lo organiza yo encantado y podemos no solo contestarle lo que me dijo sino también las tendencias modernas de la educación a distancia y de planes que ya están en desarrollo planes que ya están instaurados dentro de la institución la UNED ha sido ha tenido una evolución muy importante yo creo que la participación estudiantil tiene que seguir siendo importante aquí por ejemplo hay la parte de gestión local ahí gestión local puede llegar a participar estudiantes en algún momento no sé si lo harán entonces hay muchas cosas la UNED somos de las universidades públicas que tenemos más carreras acreditadas 14 en total eso se requiere un esfuerzo enorme para eso y se nos respeta y todavía este año esperamos acreditar 5 más eso se está haciendo lógicamente siempre hay errores yo no voy a venir a tapar los errores con un dedo yo tengo ya son 14 años de experiencia en negociaciones de FES como dice el rector y como rector y eso es lo que yo estoy poniendo a disposición casualmente de la universidad hay proyectos que se están incubando proyectos que están ahí y lo que yo le estoy pidiendo a la institución es una oportunidad para poder cosechar lo que se sembró una oportunidad para poder ver por lo cual tanto hemos trabajado y tanto hemos negociado a nivel externo una oportunidad para seguir trabajando por esta institución con energía con entusiasmo con ganas en ese sentido creo y se los digo con todo respeto que nosotros en función de los estudiantes y funcionarios de los centros universitarios quienes estén administrando la institución podemos hacer grandes cosas en el tanto tengamos una muy buena comunicación muchísimas gracias y muy buenas tardes yo invito a Sandra Barbosa que es una compañera del cuerpo electoral universitario a la compañera que es nuestra delegada en el centro para hacer un cierre de la actividad antes voy a dar algunos anuncios o algunos avisos importantes un tema importante que para el cuerpo electoral del tribunal unediano es muy importante lo que está generando a nivel de los medios de comunicación nuestros internos no criticar al tribunal sino precisamente criticar el proceso democrático es muy bueno para esta democracia y para esta institución nosotros como miembros del tribunal lo acatamos y lo aceptamos más bien y nos alegran que los medios internos estén abriendo a todas las compañeras y compañeras para que expresen sus ideas expresen sus sentimientos y que esta universidad crezca en procesos democráticos crezca también en esa consulta que hemos llevado adelante este es un tribunal que puede decir que ha hecho consultas en dos procesos electorales importantes una con el consejo el proceso anterior de concejales donde fuimos a todos los centros regionales este está rompiendo otro otro veto institucional estamos viendo casi a todos los centros universitarios les tengo un recuento hemos visitado ya 15 centros universitarios y en esos centros universitarios hoy se han debatido 45 horas de debate que han sido transmitidas y están colgadas a nivel de Bonda Unet a nosotros nos parece muy importante dar a conocer esa información hoy es decir hemos abierto el micrófono las dos candidatas y el señor candidato se han expuesto al escrutinio universitario y para nosotros eso es una garantía del crecimiento a nivel de la democracia institucional y la vamos a recordar con recelo para todos ustedes seguidamente les indico que para el día 20 que es el 20 de junio que es el día de la elección es muy importante que tengan algunas condiciones se abre el recinto a las 8 de la mañana se cierra a las 7 de la noche todos los recintos electorales que vamos a tener abiertos que van a estar en todos los centros universitarios tienen que tener ese horario para los funcionarios y para los estudiantes muy importante que resguardemos ese horario también ese día parece que hay un partido a nivel de campeonato mundial donde la selección costalicense juega pero es un horario de dos horas de dos a cuatro más o menos va a ser el partido bueno todo el mundo seguramente lo va a poder ver no sé si van a dar a suelto esas dos horas o no pero todos si tenemos de llegar a votar ese día y ojalá esa participación la tengamos masivamente a nivel de ese proceso convocado esas son algunas informaciones yo creo que la compañera Sandrita va a dar algunas informaciones en relación a los estudiantes porque aquí es muy importante visibilizar a los estudiantes en la toma de decisiones y ella le va a dar alguna información importante que está en centros universitarios en estos momentos buenas tardes para mí es un gusto tenerlos aquí hubiera querido más gente pero ha sido sustancioso el poquito que hay es muy importante que tomen en cuenta el proceso de empadronamiento tenemos unos cuadernos que le está coordinando la delegada en cada centro donde ustedes se pueden empadronar de forma escrita y también el proceso de empadronamiento por la página que termina el 21 de mayo es importante que se empadronen pero más importante es que asistan a votar nada hacemos con tener los cuadernos o en la página en un empadronamiento masivo si al final de cuentas cuando precisa que ustedes se hagan sentir y que ejercen su derecho al voto no lo hacen para mí es muy importante las visitas a los centros universitarios se me ha dicho muchas veces que es un proceso muy largo si es un proceso muy largo pero si no no hubiéramos podido visitar muchos centros y para mí los centros son importantes porque la función y toda la vida universitaria está en los centros universitarios no en un órgano burocrático como están sabanilla la vida de los centros universitarios es en las regiones con sus estudiantes por favor haganse presentes en este y en todos los procesos que puedan participar tomen en cuenta que ustedes son los que tienen que hacer valer también sus derechos muchas gracias bueno nada más agradecerle a los candidatos a los estudiantes y funcionarios que nos acompañaron esta noche esta tarde y noche verdad para venir a compartir con ellos y hacer consultas de las propuestas que ellos tienen muchas gracias bueno agradecerle al centro universitario a un Nelson a los compañeros del centro a la delegada nuestra que organizaron esta linda actividad hay una despedida de un estudiante parece un estudiante gracias gracias por el el espacio nosotros tenemos tenemos acá un proyecto que se llama espacios U San José entonces ahora que cada uno de los candidatos estaban hablando de que ojalá sean los estudiantes los que promuevan eso entonces se lo vamos a presentar a ustedes como candidatos ya lo presentamos a nuestro administrador a servicios generales y entonces esperamos que cuando alguno de ustedes llegue a ser rector también nos apoyen con esas iniciativas para que vean que si estamos apoyando a los estudiantes de acá y deseamos tener un espacio estudiantil como recreo y como estudio muchas gracias bueno de cierre yo quería que a nivel del auditorio le demos un aplauso a las dos candidatas y al candidato bueno muchas gracias y buenas noches a todos y gracias a UNDONET por estar acompañando este proceso te lo haces ahora las noticias las noticias